Estoy con Pau Tonesen, el 400 metros es el evento final del Cathlon, ¿cómo te sientes? Cansado, cansado, pero bien, que hice marca y estoy contento. Terminaste 4'50-24, que es tu récord personal, ¿cómo fue tu carrera? La carrera me fue muy buena, que todavía estoy averiguando cómo correrla y creo que la corré muy bien. Y ahora al día siguiente, vamos. Bueno, muchísima suerte Pau, ¿y cómo recuperas para mañana? Pues relajando, comiendo mucho, durmiendo mucho y a ver un poco de hielo y tal vez un masaje, pero dormir, voy a dormir. Mucha suerte para mañana Pau. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.